Ciertamente en los últimos años se han producido grandes avances en Estepona, en todos los sentidos, en todas las áreas, pero si me preguntaran de qué estoy especialmente orgulloso, es del hospital, de nuestro hospital, del hospital de Estepona. Supuso en su momento un gran esfuerzo organizativo, un gran esfuerzo administrativo y económico, puesto que la ciudad de Estepona lo pagó con su propio recurso, pero aquí está, aquí está en marcha, y ya son más de 100.000 las personas que han pasado por aquí, prácticamente tal 100% de todos los servicios, por ejemplo, se han hecho más de 500 operaciones quirúrgicas, en fin, ha sido un gran salto de calidad en el servicio sanitario de todos los vecinos de Estepona. Todo lo que estamos haciendo en Estepona es para el bienestar de los vecinos, para mejorar la calidad de vida, y por supuesto, eso exigía como requisito imprescindible tener un hospital, tener una buena atención sanitaria.